...hablar del nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ayer lo comentábamos, eligió ayer al juez supremo Ricardo Burneo Bermejo. Rolando, Rolando Burneo Bermejo como flamante presidente del Jurado Nacional de Elecciones para el periodo 2024-2028. Él tiene 49 años, es egresado de la Universidad Nacional de Piura, va a reemplazar a Jorge Luis Arasarenas, que como sabemos no va a ir por una reelección. Y estas han sido sus primeras declaraciones tras formalizarse ya su toma de... Escuchemos. Tengo la seguridad que va a poner toda mi experiencia, conocimiento y trabajo en que toda la institución esté al servicio de los ciudadanos, de la democracia y del Estado de Derecho. Tengo la seguridad que tengo una vasta experiencia para poder liderar equipos y poder garantizar que el sistema electoral tenga todo el trabajo para que pueda hacer su función de la mejor manera. Bueno, la juramentación, Paola, va a ser el 21 de septiembre, la juramentación oficial del señor Roberto Burneo Bermejo como presidente del Jurado Nacional de Elecciones y va a tener que asumir este cargo hasta el año 2028. Va a liderar en las elecciones en el año 2026 y tiene, como lo mencionábamos ayer, pues una responsabilidad bastante fuerte teniendo en cuenta la alta polarización que se vive actualmente en nuestro país. Y él dice que tiene una vasta experiencia en el sector público, pero por ahí ya se viene investigando que quizás en el área electoral no tendría tanta experiencia. Él ha trabajado, fíjate, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el periodo 2018-2019. Experiencia en el campo de alguna manera tiene, ¿no? Lo que se cuestiona es el tema electoral, que ese ya es otro rubro y, bueno, va a tener que asumir esta responsabilidad. Él mismo lo ha dicho, ¿no? Espera que las elecciones del año 2026 sean transparentes, democráticas y se ha comprometido, pues, a dirigirlas de la mejor manera. Esperemos, de verdad, que así sea, porque la última gestión de Jorge Dios en las arenas, al margen de las situaciones políticas, generaron algunas críticas de un sector político que, pues, le pareció mala la gestión de Jorge Luis de la Sargenta. Y además toda la avalancha que recibió después de las elecciones del 2021 por un supuesto fraude, ¿no? Así es. Que denunció Fuerza Popular. Bueno, bien, Pau, con esa información...